Porque sabemos que ustedes son consultores con mucha experiencia, sabemos que son consultores que trabajan mucho y que están acostumbrados a estudiar. Entonces, en ese sentido, esa es la propuesta, ahora sí que de mejora de la consultoría, en donde nosotros lo que estamos proponiendo es tener consultores de primerísimo nivel. No solamente consultores que sean consultores de su región, de nuestro México, sino consultores que estén a la par, los consultores internacionales y enfocados a las pequeñas y medianas empresas. La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional la trató de hacer en varias partes de Centro y Sudamérica y no salió. En ningún lado se pudo hacer. Solamente aquí. Por algo será. Entonces, vamos a aprovechar todo ese conocimiento, todo ese expertise, esa red que tenemos. Es necesario impulsar el conocimiento, como bien se está platicando, y me parece que este planteamiento tiene un toque de conocimiento de alto nivel, que es lo que le vamos a dejar al estudiante, al universitario de hoy en día. Pero si no nos preparamos nosotros, tampoco vamos a poder preparar a esa generación que en un futuro no muy lejano, serán los que lleven la rienda del país. Nosotros en el curso de consultor Pimexica vimos, como les decía, una primera parte, el eliminar desperdicios, el control visual y nos quedamos en la 5S. Ahí consideramos que ya le pusimos a la empresa la plataforma para que pueda ordenar sus procesos. Luego que sigue, sigue entrar con la empresa, empezar a medir su productividad para poder hacer un diagnóstico certero, numérico, de qué es lo que está pasando, herramientas del segundo nivel. Cuando la empresa ya está preparada con la operación estándar, operación calculada con costo estándar, sincronizada con los Kanban, con el Andón, que es un sistema de control, que va minuto a minuto. Bueno, entonces ya estamos preparados para dar el salto al tercer nivel que nos lleva, nos puede llevar, dependiendo de la empresa, claro, y si lo necesita o no, a industria 4.acer.